Estamos frente al Golf y este es un departamento en alquiler 200 metros cuadrados, super espacioso y recontra iluminado Imagina todo este espacio a disposición tuya y de tu familia El departamento ha sido recientemente remodelado, mira esos detalles Si quieres las medidas exactas envíame un mensaje y yo te voy a enviar el plano Ah, y no te olvides ver el recorrido virtual que está aquí arriba ¡Suscríbete!